El gran invierno que estamos teniendo, José y Bártolo, ¿usted qué opina? ¿Cómo le va? ¡Bravo! Te digo, ¡genio! Los aplausos arrancan cada vez más tímidos para vos. Sí, no, 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 pero... ¿Hagaste la cuota? Lo banco a Jere que arranca con los aplausos y todo. No hay que pagar el abono, eso se lo hizo. Sí, da poquita, da poquita, da poquita. Está por vencerme, perdón. El invierno viene crudo allá en Tandil, ¿eh? En Tandil, ¿cómo arranca la mañana, por ejemplo? No, un menos 11 grados hizo hace unos días. ¿A qué hora salís vos, temprano? No, yo arranco a las 11 y media. No, mentira, a las 8 de la mañana. No, mentira nada. Podría arrancar antes, ¿no? ¿Pero ya salís a esa hora? No, 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 igual lo sentís, ya te entra en la casa, te penetra, es la palabra. Y se ve blanco a poco. Sí, la escarcha full, tremendo. Está muy bien, está muy bien. No, 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 no lo recomiendo. Lindo para salir a correr arriba de la sierra, ¿no? Yo hago mucho footing por ahí, por la sierra, es el dique. La verdad que está bueno. Footing, es la palabra. Footing, footing es lo que viene. Bueno, ¿cómo va? Excelente. Espectacular, bueno, hoy vamos a hablar de tecnología. Todavía estás a tiempo de decirme felicidad al locutor igual. ¡Feliz día! Bueno, no, me parecía, me parecía. ¿Y a mí no me decís nada? Muy bueno. Yo no sé esto. No importa. Pero como ya todos atribuyen. Gracias, José, gracias. Feliz día, feliz día, Jere, también. Gracias, gracias. Feliz día a todos los locutores, tengo varios amigos que lo son. Muy bien. Bueno, no sé cómo remontarla ahora. Un desubicado, por favor, adelante. Bueno, vamos a hablar de tecnología, algunas noticias que vienen del mundo de la tecnología. Sí. ¿Vos sos de viajar mucho en avión? Yo viajo bastante en avión, afortunadamente. Si viajás solo, siempre, viste, está la cosa de con quién te toca sentar. ¿Con quién me toca sentar? Bueno, la gente de Iberia desarrolló un nuevo sistema que se llama Social Sitting, que básicamente es que la gente se mete... ¿Sabes qué me pasó un día? Te voy a contar. Bueno. Me siento con alguien. Con alguien muy conocido. Del mundo. Famoso. Famoso. Se sienta al lado mío. O sea. Casa el diario. Esto es verdad, es lo que voy a contar. Estábamos por despegar. Y mira, abre el diario y dice, uh, mirá, se cayó un avión, che. No te puedo creer. Estamos por despegar. Acto seguido, guardó el diario, se tapa con el amante y durmió todo el viaje. Y yo no. Para que estas cosas no le pasen a usted. La gente que viene le dan su servicio muy bueno que se llama Social Sitting, que básicamente vos tenés tu perfil en esta aerolínea. Y podés elegir tu acompañante de asiento mediante a tus gustos sociales y preferencias. Sí, va ahí todo el mundo a la rubia. A la rubia. Pero bueno, la idea no es eso. La idea es que se asignen los asientos de acuerdo a las preferencias y a las cosas más interesantes que tienen entre ambos pasajeros. Muy bien. La verdad que está bueno. Es una innovación que se había hecho hace seis meses en una aerolínea de Holanda y ahora lo suma la gente de Iberia. Para tener en cuenta también que se te meten, ya no sabés dónde meter cosas sociales. Bueno, la gente de Iberia lo hizo y lo hizo de esta manera. Social Sitting. Claro. ¿Gratis o le agregas? No, gratis. O sea, vos tenés tu perfil, digamos, aerolíneas, autral, LAN, cualquiera. Vos tenés tu perfil dentro de esa aerolínea y de ahí en más te asigna de acuerdo a tus gustos donde te podrías sentar con un compañero. Está claro que después te sientan con cualquiera, ¿no? Tal cual. ¿Puedo poner yo me encanta la buena vida y me sientan en primera? No. Es complicado. No va a pasar eso. No te va a tocar ese muchacho, ese piedra que te dijo. En Trapi no. No, también. Bueno, me gustó. Bueno, y sigamos hablando del mundo de la tecnología e innovaciones. La semana pasada fue el salón del automóvil en Buenos Aires. Estuvo muy bien, ¿eh? Muy buen salón. Muy lindo. Los conceptos, a ver, siempre lo que se presenta acá son conceptos de autos y algunos que ya están en el mercado. Concept Cards. Concept Cards. Y el último que se presentó y uno que, la verdad, me encantó fue uno de Toyota que se llama el Fan B, que básicamente desde el auto que estamos viendo ahora, lo que se hace es personalizarlo desde el celular o la tablet. ¿El auto del futuro? El auto del futuro. ¿Cómo personalizarlo? Ahí lo estamos viendo. Mirá, vos elegís el color, tirás, ta. ¿Puedo cambiarle el color varias veces? ¿Puedo cambiar el color? Porque son paneles lo que tiene el auto de afuera. Primero, divino. Es muy bueno. Y adentro también, pero básicamente son paneles. Vos podrías poner una foto tuya, Pepe, para funcionar. Le cuesta a Silvia Garat media hora por día encontrar el auto. Es del mismo color siempre, ¿te imaginás? Lo veo complicadísimo. Además, si le cambia el color cada dos por tres. Bueno, lo que tiene este concepto de auto es muy bueno, es que le podés personalizar todo. Y tiene un asistente virtual que te va diciendo por dónde vas manejando. Adentro tiene como si fuera un simulador de realidad aumentada. ¿Esto qué quiere decir? Vas caminando, vas con el auto por la avenida Independencia y mirás para un costado como si fuera en el vidrio y te va a decir en una pantalla que se te abra qué locales están, qué es lo que hay. Interacción social al servicio del auto. ¿Se maneja solo? Tiene piloto automático también. Otra de las cosas buenas que tiene este concepto de auto. ¿Ya hay plan? ¿Te bonifican o algo de eso o no? No, no, ese está complicadísimo, Jere. Pero lo que tiene bueno esto es que, como te digo, es un concepto que la gente de Toyota dijo que no más de 3 o 4 años puede llegar a estar funcionando. Digamos, la tecnología para que los autos se automanejen está hace tiempo. Sí, 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 existe. En una ruta ya podría suceder. En piloto automático existen varios medios de transporte. Sí, sí, por supuesto. Puede funcionar. Lo que pasa es que es más complicado por un tema obvio de que están acá y el tráfico sigue estando creciendo, digamos, en las ciudades. Totalmente. Y lo último, que no tiene que ver con innovación, pero sí tiene que ver con lo que hablamos cotidianamente, que vendría a ser la cultura digital. What's up, man. Claro, uno utiliza todo el tiempo las redes sociales e inventa sinónimos. Sí. El clásico sinónimo es googlear. Googlear fue de los primeros. Claro, acción de usar Google. Bueno, la Fundación del Español Urgente, Fundeu, dijo que el término correcto para dar la denominación de usar WhatsApp es whatsappear. Yo te whatsappé o me whatsappé. Y navegar en la web, ¿cuál es? Huevear. Huevear, perfecto. No, navegar. Whatsappear. Esto también me trae la idea de qué otros conceptos usamos cotidianamente y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la persona que usa Facebook todo el día, ¿qué hace? Postear. Te Facebookeo. Facebookeo, me parece que es. Facebookeo, pero postear se usa, ¿no? Sí, para poner una cosa nueva. Un post. Un post. Por ejemplo, los que usan blogs, ¿qué hacen? Bloguean todo el tiempo. Bueno. Comentame, ya no va más, ¿no? No, no. Comentame. No, y yo te puedo decir. Fabiame, no, era... Fabiame de Twitter. No. Zumbiame. Gracias, Belén, por ahí trae. Efiamel por Reverse, era la clásica. Ah, mirá. Zumbiame. Por eso. Y Belén hace como que sí, que usó el Fiamel por Reverse. Yo tengo un amigo que le pidió y le fue mal, ¿eh? Uso cada vez. Cada vez. Un día dejo. Ya saben. El Fiamel por Reverse. Sí. Ya saben. Usás WhatsApp, el término correcto es WhatsApp. WhatsAppear, ok. Y muchos WhatsAppean. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es de la gente más útil. Ya se ha transformado como en el más usado. Tal cual, tal cual. Así que bueno, después seguimos hablando un poco más de tecnología. Muchas gracias, Joseph. En un ratito... Uy, se cae la tabla, se pudre todo. Se queda, José, con nosotros. José y Bartolo sigue con nosotros. Seguimos hablando de tecnología. Tal cual. Seguimos hablando de innovaciones, cosas nuevas que están en el mundo de la tecnología. Hoy vamos a presentar un software muy interesante que hicieron en Ecuador. Y además, sí, un gancho que me van a decir, ya lo estoy diciendo, me ataco de antes, que me van a decir que robo con estas cosas. Pero bueno. ¿Qué es? No, después la vemos. ¿La bocina de bicicleta? Sí, sí. No, no, no. ¿El guardabarro? Se llamaba bossing, bossing. ¿La cubetera? ¿El guardabarro? No, no, nada que ver. Bueno. Primero que todo, en Ecuador se inauguró un software para ambulancias. ¿Qué es un software? Bueno, es un programa, un programa para ambulancias que básicamente se instala una antena arriba de una ambulancia y cuando esta ambulancia va, viste, que por lo general hay mucho tránsito y no se en el paso las personas, esta ambulancia se infiltra en la radio de las personas, justamente estamos hablando de la radio. ¡Groso! Me encantó. Muy bueno. De un kilómetro para adelante y le dicen, por favor, se da en el paso. Muy bueno. Correte en agua. Bueno, no sé si sería correte en agua. Gran servicio. Bueno, es un prototipo que están empezando a usar. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que vos vas a estar y de repente en tu radio que estás escuchando la música, por ejemplo, se te dice, por favor, se da el paso que viene una ambulancia. Si me compro uno yo para el programa que tengo en la radio a la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! No, Pepe, eso fue así. Solamente en una mano y solamente para adelante. Para atrás no. También son esas pequeñas cosas para saber. Es muy práctico, sobre todo, para acelerar esto. Hay que ver, Pepe, si esto desconcentra. Yo he imaginado después, esto desconcentrará a las personas que están manejando, quizás sí, quizás no. Bueno, esto funcionará. No todos están con la radio prendida. También te pueden hablar, tiene altoparlante. Sí, tiene altoparlante. La idea de esto es mejorar un poco. Señor, córraso, por favor. Con esa voz, tal cual. Igual. La idea es mejorar un poco esto y qué tiene que ver. Con Procolchones, también. Bueno. Está el otro, ¿no? Papá blanca, papá negra. Tal cual. Papá blanca, papá negra. No me lo imagino en la parte. Es el spam del softboard. Bueno. Después lo vamos a hablar de eso. Ahora sí. Sí. Ustedes deben andar en skate, longboard. Yo, por supuesto. Lo veo todos los días en la Costa Marplacense, con el longboard, ahí con los jeans cortados, todos rotos. Tengo un longboard de dos metros y medio. Ah, papá. Pero existe eso, Pepe. El tema para la gente que anda en longboard o en skate, que muchas veces para bajar las escaleras tienen que hacer el clásico salto. Eso es lo que no saben, ¿no? No. Lo que no saben. Los que saben. Dos, tres, cuatro escalones se aguantan. Pero después varios escalones las tenés que tomar. Es más difícil. En Inglaterra, un diseñador de origen chino inventó un longboard con ruedas que te permite bajar las escaleras. Excelente. Bueno, ¿por qué me dicen buah? A ver, esto, fíjense lo que hace, básicamente. No tenés que tener mucha habilidad. Directamente lo vas a. Excelente. Me hace acordar a un tirreel de ser ruedas de la Fórmula 1. Qué bueno que está, en serio. Igual no lo intentes Pepe en casa. No, bueno. Igualmente tendrías que ser un poco habilidoso. Para mí, José Dendandil va a bajar el calvario con esto y nos va a traer vida. Va a estar complicadísimo. Muy contentos los skaters. Sí, los skaters que necesitan un poco de utilidad no lo van a traer. Esto es un prototipo, ya está. Sale un poco caro igual, 400 dólares para esta cosa. No hay plata. Para un skate que baja escalera. Pero espero el skate directamente, que me tire directamente y que salga lo que sea. Se llama Style Rover, bajando las escaleras, ya está. Me encantó. Y para subirlas, no sé, Belén, acá el longboard y subí, no sé. Traeme toda la solución. Claro, por favor. Tomate un tap. No sé, no sé. Bueno, así que ya lo saben, esto está disponible en estas plataformas que habíamos hablado de financiamiento colectivo que se llama Kickstarter. ¿Se puede apostar a eso? ¿Puedo poner plata para que financies? No, ya no. Sí, podés, pero yo no te lo recomiendo. ¿Para qué vas a poner plata para eso? Porque para mí va a funcionar. Ah, bueno, si vos lo querés, lo vas a tener. Tal cual. Podés apostar. Le tengo fe. Bueno. Quiero saber, José, cómo tengo que hacer para que mi computadora esté free, esté libre de virus. Me gustó el término free. Free. Sí. Tenemos muchos problemas a veces con las computadoras si no nos damos cuenta y la mayoría tiene que ver con lo que son los virus o los pequeños intrusos que se meten en la computadora. Entonces la idea era contarles a ustedes, a través de la placa que ya lo están viendo, es sugerencias o ideas como para tener mejor resguardada la imagen en la computadora, digamos. Por eso, primero que todo tenemos que saber que hay diferencias claves en este mundo de Ana de lo que estamos hablando. Es entre firewall y antivirus. Hoy, cuando uno tiene la computadora, tiene que tener dos cosas sí o sí que tener en cuenta a la hora de resguardar la computadora de virus, o ya no lo que sea. Uno es el firewall. ¿Qué es esta palabrita tan linda? ¿Qué es? En inglés, llamada cortafuegos. Firewall. Sí. Lo que te hace esto es más, básicamente, es manejar. Te corta las comunicaciones máquinas que vienen desde internet. Entonces, gracias a este pequeño elemento que ya viene seteado, viene configurado desde Windows, cada vez que te quiera llegar algún intruso a tu computadora, te va a cortar la comunicación. Esto sucede mucho cuando navegamos en alguna página, de repente entramos en una que no va, vaya uno a saber de qué se trata la página, y se aparece en rojo y te dice que no podés usar esta página. Se ha detectado una amenaza. Tal cual, gracias Pepe por esa maravillosa voz. Es locutor. Es locutor, claro. Me olvido de esas cosas. Tal cual. Y por otro lado están los antivirus. Y la base de datos de virus ha sido actualizada. Algo por el estilo, Pepe. Los antivirus, básicamente, lo que son, no son, no es este tipo de elementos que te corta la comunicación, sino que te previene de amenazas externas, que puede ser un archivo que pusiste a través del USB o algo que te llegó a través del mail. Todo eso tiene que ver con los antivirus. Bien. Tenemos que tener las dos cosas en la compu. Tenemos que tener las dos cosas y las dos cosas actualizadas. El Firewall, como te decía, Ana, es básicamente, están todas las computadoras y ya viene con Windows. Si no usa Windows, usa Linux, usa otro sistema, tienen su sistema este de cortafuegos. Por el otro lado, antivirus, hay varios que son gratuitos. El que yo siempre recomiendo es uno que se llama Ávida. ¿Qué hace este antivirus gratuito? Básicamente, vos lo bajás y lo dejas funcionando. Se actualiza solo, te previene si tiene algún problema la computadora o alguna amenaza y también te hacen las reparaciones. ¿Y después de un tiempo te dice que te va a empezar a cobrar? No, no, no. Por eso. Esto está bueno. Por lo general, uno siempre ve el AVAS o el AVG en las computadoras, que también son gratuitos. Este Ávida es menos intrusivo y es más fácil de utilizar. Pero por otro lado, tenemos que saber, y es lo último que tenemos que saber, que existen no solamente virus, sino hay algo que se llama malware. Malware en inglés es malicious software. Básicamente, programas, cosas malas que te ingresan a tu computadora. Y eso sí, pueden ser virus, trozamas, speedware, gusanos. O sea, vamos a escuchar un montón de amenazas. Básicamente, todas hacen lo mismo. Se meten en tu computadora a través de los archivos, a través de internet, a través de diferentes cosas, y lo que buscan es información personal o destruir maliciosamente tus datos. Por eso, tener actualizado el firewall, tener actualizado el antivirus, y siempre actualizar. Vieron que abajo a la derecha aparece siempre, tiene una actualización del sistema. Uno dice, no, después lo hago. Después lo hacemos. Hacelo siempre, porque esas cosas se previenen y los baches, las famosas reparaciones de seguridad, que son pequeñas cosas que cuando hicieron el sistema operativo, no se dieron cuenta y hay que tener el sistema operativo actualizado. Legal, aparte para eso, ¿no? Actualizado. Actualizado.